Tal vez hoy estemos juntos, se acabe el dolor. Te dejó muy bien asegurado tu futuro, ¿verdad? ¡Mujrosa! Mira, mi mamá... ¡Era una santa señora! ¡No se meta con ella! ¡Porque no se lo voy a perder! ¡Cállate! Tú no me hablas así. Mamá. Ay, hijito, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Mi vida. ¿Por qué la cachetaza no te gustó? Eres un estúpido, Elías. ¿Cómo te atreves a besarme sin mi permiso? ¡Mamá! ¡No! 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 ¿A dónde vas, mi hijita? ¿A dónde vas? ¿A dónde te crees que vas? Simplemente... en la hipoda. Perdóname, Federico. Perdóname. No me toques. Voy a gritar. No me toques. ¡No! ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¡No! No. Te voy a domar y te juro que me vas a suplicar que te haga miedo. ¡No! ¿Me odias? Te odio. Te juro que te odio. ¿Cómo te atreves? ¡Cómo! ¡Me niego! ¡Me niego a hacerla! ¡Te ayúdame! ¡Es la India! ¡Es la verdad! ¡Eres mi hija! Tú lo que quieres es destruir mi matrimonio. Tú eres una gata lampiscona. Mira. Lárgate antes de que se me olvide que eres una roca. ¿Y te juro que esta cachetada me la vas a pagar? Cuando quieras, me buscas para darte otra igual. Tú te casaste conmigo por el simple placer de burlarte de mí. Bueno, déjame explicarle. ¡No me interesa que me expliques! No me interesan tus mentiras. Es una cualquiera. ¿Quieres estar sola con Ricardo, tu amante? Eso es lo que quieres, ¿verdad, Laura? ¡Cállate! ¿Te vas a pegarme? ¡Vete! Te llamo a la policía, Daniel, vete. ¿Cómo me das orden? ¡Laura! ¡A mí no me vas a tratar así! ¡Por favor! A mí no me pega nadie. ¡Daniel, me saca! ¡Nadie me pega! ¡Suéltame, hermano! ¡No es cariño! ¡Es un idiota! ¡Eres un bruto! ¡Váyate! 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 ¡No! ¡No! ¡Váyate! ¡No! ¡No! tan fácil como tú. No habría pasado una noche de bodas antes de que te estuvieras revolteando con cualquiera de tú. Ya sacó el cobre. Por aquí. ¡No me toques! ¡No me toques! Volveme. ¡No! 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 ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Auxilio! ¡Cállate! 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 ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Me voy a matar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Loca! ¡Ten eso histérica! ¡Histérica de enojo! ¡Histérica de dolor! ¡Histérica de comprobar tu traición! ¡Por eso la defendías! ¡Porque el tomante! ¡Qué frie calculadora eres, Verónica! ¡Eres muy mala! ¿Sabías que no me gusta la gente metiche? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate estás más cerca de meterte a un maricomio! ¡Sin rodeos pa' ti! ¡Dime qué te pasa! ¡Inmoral! ¡No te eras la idiota, mamá! ¡Cállate! ¡Me pegaste! ¡Tú te lo buscaste! ¿Dónde está el sobre, Leandra? ¿Dónde está el sobre que puse aquí? ¿Dónde está el maldito sobre, Leandra? Mi niña, es que yo se lo di a Federico y a Lucía. ¿Por qué hiciste eso, Leandra? ¿Por qué hiciste eso, Leandra? Perdóneme, niña, perdóneme. Ellos me convencieron. Si por mí fuera, ni siquiera los buenos días te daría. Infeliz. Vales tan poco. Le voy a pedir que se salga. No estoy de humor para aguantarla. Ah, ¿no estás de humor para aguantarme? ¡Tú, ven! ¿Qué? ¿Me vas a pegar? No creo que te atrevas a tanto, Lanchera. ¡Esto es por chantajista! ¡Esto es por tritado! Fíjate, y esto es por el dinero que te di. ¡Maldita! ¡Cállate! ¿Dónde vas, loca? ¿Dónde vas, loca? ¡Por un lado, por otro lado! ¡Ven a ser por Martín! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Me vas a ser mi sabidita! ¡Me tienes que matar, maldita! ¡Ahora le trae las cachetadas! No puedo resistirte. Así le hiciste a Silvia, ¿verdad? Era su pata. El día que estabas aquí, ¡maldita loca! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eres una traidora! ¡Te pusiste de parte de Federico y me traicionaste, Lucía! ¡A mí, que soy tu hermana! ¿Eh? Ahora mismo te voy a encerrar en un manicomio para el resto de tus días. ¡Sí! Te vas a arrepentir de haber nacido, desgraciada. ¡Te vas a arrepentir! ¡Leónica, suéltala! ¡Tú no te metas en esto, Federico! Tienes razón, mi abuela. ¡Nunca dejarás de ser una lanchera desvergonzada! ¡Me das asco! ¡Vágete, Patricio! Chuy no es mi amante, como tú y Alberta piensan. No. ¿Y entonces si no es tu amante, qué es? Él es el niño que me robaron. Chuy es mi hijo. ¿Por qué no reconoces que trataste mal a Chuy? Pues no se me pega la gana de reconocer nada. Te voy a odiar si te pones en mi contra, ¿me oíste? Y ya cállate. Aquel que se tiene que callar eres tú. Mi pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? Imagino que tienes un gran dilema. Porque no sabes si vas a vivir con Federico, con Chuy o con los dos. ¡Cállate! Eres un descarado. Es un vergüenza. ¿Qué manera de tocar es esta, Marina? ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Volviste a ser una lanchera sin modales? ¡Puede ser que me haya vuelto una lanchera! Pero al menos no soy una desgraciada como tú. ¿Te atreviste a pegarme, malnacida? Te descubrí, Verónica. ¿Cómo vas a tratar de ser tu esposa? Por eso, ¿cómo la vas a tratar así? Marina, ven. Tío, no te metas. Tío, no te metas. Este no es tu problema, tío. Este no es... Este no es tu problema. ¡Ay, chiquita! ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Por qué le buscó a ti? ¿Qué tienes, hijito? ¿Qué tienes, mi hijito? Nada tengo. Mira, mejor quítense de mi camino. ¡Ni un paso más, mujerzuela! ¡Óyeme! ¡Ay, se atrevió a pegarme la muy desgraciada! Si te vayas a meter conmigo, vas a ver quién soy. ¡Ay, sí! ¿Qué le pasa? Vámonos, vámonos, Marina. Mejor venimos otro día. ¡Ándalo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! Ahora vas a saber quién soy yo, Lucía. ¿Vas a saber quién soy yo, Lucía? ¡No! ¡Estás demente! Entiéndelo, estás loca, loca, loca. Tú me botaste de la casa. El que miente eres tú, papá. ¡Acéptalo! ¡Cállate! Oiga, salgase de acá. A mí no me tocó así hirviendo. ¡Oye! ¡Estúpida! ¡Incrátime! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡A mí me vas a cargar! ¡Crimiércate! ¡No me toques la chera! ¿Qué no estás ayudando a un muchacho porque quieres que salga de la cárcel? Parece que estás enamorada de él. ¡Eso! Te amo. Te amo, Pati. ¡Oye, suerte! ¡Suéltame, idiota! ¡Eres un idiota! Ahora sí, claro, me doy cuenta de lo que le hiciste a Silvia. Ahora no me queda ni la menor duda, yo. Yo a Silvia no la toqué. Y tú lo sabes perfectamente bien. Yo a ella no la amo. ¡Cállate! Ya es suficiente. Ya es suficiente. Llévame a la enfermería para desinfectarme. ¡Maldito, maldito! ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi alma! No te metas, Pati, porque soy capaz... Estoy calzada de tus amenazas. ¿Ah? ¿Amenazas? ¿Qué te pasa, Silvia? ¡Suéltame! ¡No! 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 Yo no hago nada sucio con Chuy. Él es mi protegida. ¡Cállate, claro! Ya me imagino cómo lo proteges en la camota, ¡cállate! ¡Maldito! ¡Ve! ¿Qué? ¡Que se va a enterar de todo! ¡Nicardo, te lo juro! ¡Pues haz lo que quieras! ¡Lo pienso darles un solo beso! ¡Que se va a enterar de todo, Ricardo! ¡Te voy a hundir, maldita! ¡No te vas al dinero! ¡Te voy a hundir! Si devolvemos el cuchillo a la cocina y nos ahorramos... ¡Cállate ya! ¡Vámonos! ¡Vas por ella y le traes! ¡Ahora! ¡Ya, Ricardo! ¡No tienes ningún derecho a tratarme como una cualquiera! ¿Ah, no? ¿Y no es así como te estás comportando? ¡Cállate! ¿Dónde vas? ¡Ricardo! ¿Qué está pasando aquí? Devuélveme las cosas que me robaste, desgraciada. ¿O te voy a hacer un mapa en esta cara de babosa que tienes? ¿O qué prefieres? ¿Una cesarea? ¡Mórale! Cuando quieras la revancha, me avisas. Y tan fin olis que se ve la desgraciada. Es una salvaje. Felicidades. ¡Ya se va a dar! ¡Ya se va a dar su vida! ¡Vámonos! 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 ¡Hay que detenerlas! ¡Vayan por las mangueras pronto! ¡Vámonos! ¿A quién está diciendo aquí? ¡No no me vamos a perder! ¡Aguanta! ¡Patricia! ¿Qué? ¡Que vayas de mi casa! ¡No! ¡Uno te atreves! ¡¿Qué es eso?! ¡Vuélgame! ¡Vuélgame, estúpida! Si quieres que te devuelva tu maldito libro, quítamelo si puedes, ya me la debes desgraciada. ¿Y si no me pones el piso otra vez? Te doy otra, mirate. Dame mi libro. ¡No, no! ¡A ti! ¡No! ¡Me la dejé conmigo! ¡Me la dejé conmigo! ¡Por favor! Le lanzo la mano para afuera.